bienvenidos una semana más a mi pura idea con YOLO este por supuesto es YOLO que les habla esta semana tenemos una invitada muy interesante que nos va a estar hablando de algo que yo he tocado varias veces aquí pero desde mi punto de vista y experiencia y eso es la depresión así que con nosotros tenemos a la psicóloga Jocelyn Daniela Mendoza hola Jocelyn saludo gracias por estar aquí con nosotros hola gracias por la invitación bueno Jocelyn quiero empezar como siempre me gusta empezar cuando tengo invitado y es primero que nada preguntar preguntándote quién es Jocelyn y cómo llegaste a esta línea de trabajo de carrera bueno yo soy la menor de mi familia somos hijos y Jocelyn siempre desde pequeña se preguntaba cuando iba por la calle y veía a las casas observaba y decía cómo será la gente que viva allá adentro qué harán siempre como muy introspectiva cuando llego a la secundaria tuve una primera clase de psicología en donde a mí me enganchó muchísimo el querer conocer y aprender más sobre la conciencia y el pensamiento humano para mí no había otra opción era psicología porque era la única que realmente me llenaba y realmente me movía llegó a la universidad y fascinada empecé un proceso pues obviamente de autoconocimiento de descubrirme de oportunidades y de aprender en mi andar por la vida he recurrido a otras corrientes también tomé un diplomado en logoterapia sentido de vida y he ido tomando herramientas que me han ido funcionando en mi día a día y aquí lo importante es que además de haber estudiado la carrera obviamente el que uno aplique lo que practica en el otro que lo lleve precisamente a su vida porque ahí es la congruencia es básica para el ser humano y para la trascendencia entonces yo siempre me he preocupado y me he ocupado más que nada en compartir en ser en aprender y siempre tener disposición porque siempre aprendemos algo nuevo en todos los sentidos y cuando hay voluntad existe absolutamente todo y te pregunto qué es la depresión porque es una palabra que usamos mucho para todos todo el mundo se rompe una uña ay no hoy no voy para ningún lado porque estoy en depresión estoy en depresión entonces lo realizamos de una manera y entonces cuando los que lo hemos vivido escuchamos que cualquiera por cualquier tontería rápido es todo hay que estoy en depresión entonces cuéntame qué realmente es la depresión bueno la depresión en sí son sentimientos de pérdida de interés en lo que antes te gustaba es la pérdida en cierto punto de la realidad el victimismo este el sentir vacío a pesar de tener muchas razones en efecto Joel tienes mucha razón hemos confundido últimamente lo que es un mal momento o una situación difícil con una depresión últimamente ya por cualquier cosa este lo o los niños no este ya ya confunden y para mí la depresión es un estado así como la felicidad de igual manera es un estado porque la felicidad no es constante depresión también sin embargo si hay síntomas que dan alerta es decir no podemos dejar pasar si estoy escuchando hablar a una persona pero ya me está dando tanto detonantes como por decir verdad de sentido de vida cero ganas de vivir ver todo negativo ahí ya hay un índice preocupante en que se está dejando caer en ese sentimiento y entonces es ahí donde es imprescindible la intervención no dejar pasar muchas veces si tendemos a maximizar cuestiones muy ligeras pero a la misma manera también dejamos como de lado y decimos ahí está exagerando no siempre el poner atención para mí el atender la depresión es el proceso en donde yo me conozco yo me reconozco y yo puedo decir hoy es o fue un mal día pero eso no quiere decir que va a ser una mala vida o va a ser un mal mes depende mucho del enfoque que uno le dé también las redes sociales nos han rebasado en muchos aspectos obviamente también y muchas veces ya nos vamos al doctor pensando es que me duele y ya no quiero y bueno se tiene que ver desde dónde o en qué punto se detonó esa tristeza y desde dónde no nos hicimos responsables cada uno de atender ese sentimiento de tristeza porque a veces nos vamos como hilo de media entonces algo ya no me gustó entonces ya dejo de ver todo bien o todo positivo y me voy me hundo muchas veces es lo más fácil pero la depresión sí es un pues es un punto que sí debe tratarse y tenemos que tener siempre alguien el sentido de pertenencia de poder tener la apertura de poder tener la confianza de platicar con alguien y que ese alguien sea un punto de apoyo que nos haga ver la realidad un poquito más abierta ¿Quién sufre de depresión? ¿Qué tipo de persona si es que hay algún tipo en particular sufre de depresión? Pues en sí no es como un tipo de persona yo creo que todos en nuestros años hemos vivido situaciones difíciles complicadas yo te puedo decir en mi experiencia mis hermanos por ejemplo eran muy duros conmigo y muy bajita y entonces a mí me decían adjetivos calificativos como negativos y hay la chaparra y hay la sotaca y hay esto sin embargo yo nunca me lo tomé como personal y no permití que esas palabras me afectaran sin embargo sí me reconozco obviamente como una persona bajita pero eso no me define ni la capacidad ni la habilidad que yo tengo ante otras circunstancias o ante la vida entonces no es como el catalogar fíjate que yo soy enemiga de las etiquetas porque si llega un paciente y me dice es que tiendo a acomodarlo con colores tiendo a ordenar en el refri de mayor a menor el envase las frutas tienen que ir con el rabillo para arriba entonces psicológicamente tú lo etiquetas como obsesivo compulsivo y es como cuando vas al doctor tú vas por un diagnóstico y vas para un especialista que sabe el tema entonces si yo le digo a esa persona eres esto ella se lo compra y entonces ella se puede enganchar con eso por la vida y yo en lugar de estarle haciendo un bien le puedo estar haciendo un mal entonces es como la herramienta al enseñarle a partir de los recursos que tiene cómo puede ir aprendiendo a soltar el control aprendiendo a fluir con lo que hay porque muchas veces ansiedad que nos ocasiona lo externo puede ser el detonante para una depresión también por ejemplo o ahora que estamos viviendo pandemia nos detectan COVID y nos podemos hundir y podemos ser fatalistas y decir no me voy a morir es que yo me voy a sentir mal y entonces ya te programas también yo soy siempre muy invitadora a que se auto observe y ver de dónde está saliendo esa emoción ese miedo y reconocer en qué parte o en qué etapa de mi vida me marcó para yo poder sanarlo trabajarlo y al sanarlo ya no regresa a mí porque ya me hice responsable de ese sentimiento ok entonces ¿qué puede llevar a una persona a comenzar a sufrir pues de depresión? bueno depende mucho obviamente del medio en estas nuevas eras tecnológicas en donde tenemos tanta información tecnología a la mano muchas veces confiamos y no cuestionamos y nos vamos con lo primero que nos dejan saber y si yo entro a Google y yo pongo tengo pérdida de apetito tengo insomnio y entonces tú pones esos síntomas y te va a arrojar ansiedad depresión y entonces ya me lo compré sí entonces yo creo que aquí lo importante es buscar ayuda ayuda profesional y si tú llegas a ese lugar y sientes que algo como que no cuadró busca otras opciones yo soy muy devota de decir no me quedo con lo primero que me dicen o lo primero que conozco si me interesa algo averiguo pregunto pero básicamente es el autoconocimiento el hacerme responsable de mis emociones el decir hoy Jocelyn está mal se sintió amaneció sintiéndose pues a lo mejor con energía baja pero no está mal también es válido no siempre tenemos que estar bien y no por eso estoy en depresión simple y sencillamente hoy me quiero dar el permiso también de decir hoy Jocelyn no tiene ganas de sonreír a lo mejor antes de acostarme me va a llegar un momento un recuerdo en donde yo me sienta mejor y ría pero no necesariamente tengo que cubrir los estereotipos que socialmente no he impuesto ahora entonces te pregunto estamos hablando de lo que ha pasado durante todo este tiempo de pandemia todas las seclusiones toda la verdad esta nueva rutina nueva normalidad como lo han dicho que ha causado que estemos pues cambiando nuestro ritmo de vida encerrados por tanto tiempo mucha gente se ha reinventado de muchas maneras pero mucha gente no y entonces como una persona puede darse cuenta que en esta nueva rutina está o ya o desarrollando o ya está en una depresión ¿qué señales tenemos y alguna para darnos cuenta de esto? Bueno el ritmo del sueño ha cambiado muchísimo y cuando ya es un ciclo donde tienes más de tres semanas con irregularidades en sueño ya empezamos a tener ahí síntomas no precisamente de una depresión pero sí de una pequeña ansiedad sentir que no tiene sentido tu vida el decir es que ya de leer ya recorrí netflix bueno hay actividades al aire libre que podemos hacer obviamente con los debidos cuidados siempre por decir yo a mí me gusta el mar yo vivo en una costa entonces yo cuando ya realmente necesito el contacto voy a caminar y no necesariamente ir a un lugar en donde esté lleno de gente ¿no? el contacto con la naturaleza la pérdida o aumento de apetito mucha gente yo veo memes y veo cosas que vamos a trabajar pero voy a tener 10 kilos encima ¿no? esta pandemia definitivamente nos ha venido a enseñar que a todos nos podemos adaptar siempre y cuando uno quiera yo he pensado mucho que hay mucha gente que ha partido de este plano pero ha sido por miedo por miedo al cambio la resistencia también es un síntoma de depresión porque es como cuando te quieres embonar unos zapatos que no son de tu número pero como te gustan mejor si quieres que queden no he ahí la adaptibilidad que tú debes de tener la resiliencia de decir a todo me debo o me puedo adaptar tenemos muchas herramientas tenemos muchos recursos lo lo preocupante de la depresión es que nos nubla la visión nos nubla la mirada y siempre por eso es importante tener a alguien con quien platicar con quien desahogar porque a lo mejor yo únicamente le estoy dando vueltas al mismo punto pero le estoy dando vuelta alrededor pero ese punto tiene un arriba y un abajo y a lo mejor la otra parte me va a hacer ver que en efecto hay un alrededor pero también hay otros puntos siempre donde yo me puedo agarrar somos personas que debemos de estar en convivencia y tenemos la maravilla de la tecnología ve dónde estamos ahorita yo estoy en Veracruz y tú estás hasta Costa Rica y mira dónde estamos cuando uno quiere uno busca la forma entonces yo creo que el el mantenernos encerrados ha sido una invitación al autoconocimiento al reconocerme a reconocerme en mis fases buenas como en mis fases malas y no por eso está mal lo que está mal es aferrarse a uno de los dos puntos porque al final del día el aferrarme a alguno de los dos puntos me va a crear ansiedad depresión frustración y entonces ahí si yo solito me estoy metiendo el pie y no voy a poder salir aunque traigan a la grúa más grande del mundo para quererme sacar de ahí yo creo que la voluntad y la apertura que uno tenga para ser y para hacer sobre todo es básica el hacerme preguntas tan simples quién soy qué me gusta qué no me gusta soy honesto conmigo mismo ya no con el otro sino conmigo mismo si yo soy honesto conmigo mismo yo voy a ser automáticamente honesto con el otro y ojo la honestidad no me da derecho a lastimar a la otra parte simple y sencillamente al mostrarme yo como soy pues obviamente no voy a tener que impresionar a nadie simplemente voy a ser y eso me va a permitir ser y estar mejor y es un tema como muy extenso han habido personas que no han querido es un viaje muy difícil Joel definitivamente el viaje hacia uno mismo porque te comprendas y a veces no estamos con esa apertura podemos decir de dientes para afuera dijéramos aquí en México sí yo sí me conozco pero realmente sabes qué te da miedo realmente sabes qué te apasiona entonces es punto clave el ser yo reconocerme yo amarme yo aceptarme yo para poder ser y estar con el otro como o sea y dijiste varias pero al escucharte y la gente que te pueda estar escuchando y pueda reconocer que está pasando por alguno de estos puntos que acabas de mencionar que pueda decir wow yo estoy experimentando cambio de mi patrón de sueño o pues alguna de estas que acabas de mencionar que pueden hacer para darle la vuelta para darle la vuelta y evitar caer pues redondo dentro de la depresión o si ya están de lleno que podían que métodos que herramientas tienen para salir de donde están claro mira con con actividades muchas veces tan simples pero que muchas veces no queremos hacer por ejemplo hacer una lista una lista de mis habilidades y de mis alcances tanto lo positivo como lo negativo pero una lista equitativa porque siempre es más fácil ver lo negativo y no lo que pasa es que no nos reconocemos muchas veces el decir bueno descubro no me doy la oportunidad de querer conocer otras fases cuántas veces no hemos dicho pues si me llama la atención tejer por ejemplo ay no porque no voy a poder porque no a ver espera tú tienes la decisión tú tienes la palabra no te predispongas si algo te llama la atención el darte la oportunidad de hacerlo de todas maneras no existe lo bueno no existe lo malo porque lo que es bueno para Joel no necesariamente tiene que ser bueno para mí y no por eso estamos mal porque para eso existe el respeto ¿no? entonces el el hacerse un viaje hacia adentro el por ejemplo a mí me encanta cocinar y apenas con pandemia tuve la oportunidad de darme el tiempo sin tener que estar contra reloj de poder cocinar y ponerle el corazón y a veces hasta la cosa más simple mi hija mamá te quedó riquísimo y para mí es como bueno o sea yo lo hice pues por porque me gusta porque lo disfruto este el escribir el cantar yo creo que es quitarnos miedos quitarnos las estructuras muchas veces los sentimientos vienen desde nuestra infancia y los mandamos muy bajo inconsciente nos reconocemos porque se fueron al fondo ¿sabes? y a veces con detonantes que llega alguien de fuera y te dice a lo mejor la palabra no sé tonto y tú te enojas y dices pero es que ¿por qué me engancha? ah bueno entonces ¿qué te hace sentir esa palabra? ¿por qué pates? y entonces a lo mejor tienes en el inconsciente algún recuerdo donde mamá o papá te dijeron así y te marcó y a lo mejor ellos lo hicieron de una manera muy ligera en el sentido de ofender realmente porque estaban enojados y porque tú no obedeciste no lo hicieron con esa intención sin embargo a ti se daño entonces son muchas veces son cosas tan simples que nos marcan y que no nos damos la importancia hemos preferido ver lo de afuera lo que se ve y andar bien peinados y vestidos pero a ver ¿cómo te sientes tú por dentro? ¿qué realmente sientes? ¿qué te da miedo? a mí por ejemplo me dan pavor las arañas pero pavor ¿no? entonces hace poco se metió una a mi baño y estaba yo sola con mi hija ¿y qué hice? tuve que enfrentar el miedo y no la quería yo matar ¿no? pero busqué la forma de no lastimarla de no lastimarme yo y obviamente a los gritos y todo pero enfrenté y no pasó nada ¿no? entonces hay que ser valiente de verdad hay que ser muy valiente tener mucha apertura de corazón y mucha apertura de mente para poder este estar mejor te digo la felicidad y la tristeza son estadios realmente está en uno si realmente quiere permanecer leo mucho me gusta mucho Víctor Frank el creador de la logoterapia y él dice puedes hacer prisionero mi cuerpo más no mi pensamiento la libertad es mi responsabilidad por lo tanto está en mí el ser libre y vamos a su historia de vida él estaba en campos de concentración sin embargo él buscó un propósito y se enfocó en ese propósito para salir adelante y pudo haber estado rodeado de granadas de sangre muchas cosas pero él no dio importancia a eso siempre hay un para qué un propósito y una responsabilidad personal siempre siempre está en uno el ser valiente y adquirir esa responsabilidad ¿cómo afecta la depresión tanto a quien la sufre como a la gente en su entorno familia sí 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 se afecta muchísimo ¿sabes? este muchas veces no nos damos cuenta del daño y todo es colateral lo que yo me hago a mí se lo hago al otro y no somos conscientes de eso sí afecta el núcleo ¿por qué? porque por decir si papá está de depresión no tiene ganas de nada se la pasa durmiendo pero hay un niño pequeño en casa necesita atención el niño puede decir papá no me quiere papá no me está prestando atención yo ya ahí estoy creando un efecto colateral y a lo mejor mamá se desgasta por quererlo sacar ahí y por quererle explicar al niño que no es su culpa porque podemos crear hasta rechazo de mi papá no me quiere y la mamá también puede crear un círculo vicioso entre yo soy yo la que tengo la culpa entonces es que yo no iré esto y entonces sí es bien difícil de verdad sí es bien difícil y por eso la importancia de buscar siempre ayuda de verdad no dejemos pasar los aunque sean mínimos no no dejemos como de darle la importancia de escuchar los sentimientos de los demás de ponerles atención mostrar la empatía la empatía es básica para la vida de verdad porque no podemos vivir siendo indiferentes hace unos días me pasó aquí en tu casa hay una vecina que tira basura yo antes hacía mucho coraje porque yo soy muy respetuosa de los espacios compartidos y le decía yo a mi esposo me molesta porque yo no tiro basura y ella sí en su lugar es libre de hacer lo que quiera pero esa basura con el aire y con la lluvia viene a mi lugar y entonces ella el egoísmo el no pues total muchas veces no hemos sido así de egoístas al no prestar atención a las emociones del otro también podemos caer en el ahí estás esperando o ahí ya o sea se te va a quitar o no pasa nada cómete un dulce y lo único que hacemos es acrecentar el dolor apaciguar el síntoma dormirlo y este dolor síntoma más adelante puede convertirse en algo más peligroso entonces sí de verdad es bien importante el no quedarse callado el compartir el estar sobre todo para nosotros que somos escuchas el estar atentos una palabra de aliento tú no sabes el impacto que puede lograr y hasta dónde puede ayudar eso quería y con esto puedo terminar cómo podemos acercarnos a tal vez ayudar o a dirigir a alguien que identificamos como que está sufriendo de depresión o o de ansiedad como a veces vemos amistades vemos familiares que notamos estos cambios pero obviamente no somos profesionales y a veces veo familia que toma como este llamado se puede decir como esta tarea de querer rescatar a este familiar a este amigo pero no tiene las herramientas y por querer hacer un favor terminan hasta peleados porque no sabe cómo hacer el acercamiento entonces ¿qué tú recomiendas? Mira definitivamente es bien importante la disposición ¿por qué? porque muchas veces nosotros al darnos cuenta de que la otra parte necesita ayuda muchas veces no está preparado para recibirla y es ahí en donde se crean los conflictos y es ahí donde en lugar de ayudar pues terminas peor ¿no? con actividades tan sencillas por decir si yo veo que pues que está a lo mejor tumbado en el sillón o nada más se la pasa en el celular hacerle una pequeña invitación desde lo más simple de vamos vamos para el carro vamos a dar una vuelta y en esa vuelta pueden suceder mil cosas que se vacía emocionalmente a lo mejor o ya lo sacaste de ese entorno que es el que lo estaba envolviendo y quieras o no un cambio de ambiente siempre ayuda otra actividad sencilla involucrarlo por decir oye ayuda es que quiero mover tal cosa este el cortar la conducta negativa con acciones tan pequeñas muchas veces ¿no? el poner música son son actividades tan simples que muchas veces no enfocamos como que pueden ser grandes apoyos y herramientas para el cortar actitudes tóxicas negativas el silencio también ayuda muchas veces el sentarse a un lado es una invitación a te quiero escuchar y en la otra parte decidirá en qué momento se abre porque siempre también hay que ser muy respetuosos del proceso personal del otro no podemos invadir espacios porque entonces eso crea reacciones negativas sin embargo el siempre hacer sentir el apoyo el yo estoy aquí contigo yo estoy para ti y el sentirlo ya da una pauta automáticamente para que la otra persona empiece a abrirse poquito a poquito yo soy Daniela Mendoza psicóloga gracias por haber estado compartiendo con nosotros hoy en ni por idea gracias por hablarnos de un tema tan importante como lo es la depresión por ayudarnos a encontrar señales y señales más que nada de cómo nos encontramos dentro cómo podemos salir cómo podemos prevenir y cómo podemos inclusive ayudar a alguien que entendemos que está pasando por algo como esto así es muchísimas gracias a ti Joel por la invitación de verdad siempre apoyando sumando y cada uno podemos poner un granito de arena nunca sabemos a quién podemos ayudar simplemente un abrazote muy fuerte y muchísimas gracias para las personas que quieran contactarte que quieran saber más no solamente acerca de este tema pero tú tratas mucho otros temas tú eres conferencista también conferencista de tech talk si nos hablas un poquito de eso también me gustaría saber un poquito más claro que sí estuve ahora en junio en TEDx Coatzacoalcos di una charla sobre responsabilidad emocional ahí estamos en Google en mi Instagram ahí tengo en Clubhouse tengo el enlace directo a mi Instagram ahí aparece el enlace para la charla este siempre promoviendo la responsabilidad emocional con conciencia y apoyando de verdad que hay un mar de posibilidades y encontrando tu propósito de vida puedes lograr muchísimas cosas y sobre todo haciéndolo con el corazón y con amor muy bien ¿cuál es el Instagram para la gente que nos ve por YouTube y nos escucha por botas? claro que sí mi Instagram es Daniela Mencayero así aparezco este ahí aparece en mi bio aparece el enlace directo de mi charla y sumando sumando en cuanto a mi tema donde más hago es una responsabilidad emocional porque creo que es muy importante si cada uno nos hacemos responsables de nuestras acciones nuestras palabras podemos cambiar todo el entorno sin dejar de echar culpas al otro que eso muchas veces es lo más fácil así vamos por la vida repartiendo y no hasta donde yo soy hasta donde yo he dejado y hasta donde yo he hecho para mí es punto clave para el crecimiento personal y emocional muy bien esa información va a estar en los show notes esa información ya estuvo saliendo en pantalla y te agradezco mucho de nuevo esto es ni por idea para la gente que nos sigue recuerden para saber cuándo vamos a estar clubhouse un viernes y un viernes no para enterarse cuándo es ese viernes en instagram en facebook yolo j o l o w x con eso nos despedimos hasta la próxima ahora me toca hablar con jocelyn a ver cuándo la traemos de nuevo a hablar de responsabilidad emocional gracias y hasta la próxima esto fue ni por idea gracias jocelyn gracias a ti bye